Bueno, queridos amigos, tenemos nuestro primer invitado de la noche, que es un gran músico, un músico representante de la música originaria, que tuvimos el gusto de encontrar, y encontrarnos durante toda esta gira que estemos haciendo por el interior del país, con él en varias oportunidades, y hemos compartido escenarios, dando a Córdoba, a Comandor de Badavia, a Neuquén, muchos de ustedes lo conocen seguro, estoy hablando de Rubén Patagonia.